Hola chicos como estan soy yo Faito nuevamente estamos en el capítulo número 44 de minecraft y hoy soy el acertijo si otra vez soy un personaje de un personaje nuevo de batman y cruzar el rio por el sitio que me vamos va a estar peligroso si por la derecha porque comentaron dos personas ambos dijeron que la derecha una me dijo que esperara pero el update sale por ahi que esperara el update pero el update va a ser como a finales de octubre osea entre finales de octubre y comienzos de noviembre asi que no quiero esperar tanto entonces y a mi espalda jajajaja asi que bueno mientras voy para allá y no me mate por favor creepers ni tu esqueleto de mierda suerte 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 y mi bote ah chimbisimo chimbisimo el bote asi que nos toco hacer esto rapido a ver rapido a ver pero seria bueno eso no esto poder ver caer un bote todo por culpa de un freaking creeper tendre que dejar ahi la crafting table y vamonos yi jiii esqueleto que potas pasa con los botes y por que la espada se ve asi yo si quisiera saber por que mi espada se ve asi no venganlo bien pongase enserios con los botes vamos a dar toda mi madre haciendo botes mmm que botare a la flecha llevo unos dos minutos del video haciendo mi mierda a ver asi que no nos estrellemos uy esto va rapido y bueno mientras voy cruzando este rio vamos a hacerles un acertijo a ustedes muchachos si? les parece? olé uy curva peligrosa y mi bote que es esto? asi? si lo vamos a poner asi no esta expedicion se cancela tiros ay ay marica jaja quieto deje matar muere 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 me toco poner esto unos supuestos puntos estrategicos asi que pues bueno tampoco es que haya sido una muy buena idea salir de noche no? hagamos esto uy weon jajaja ah uy bien funciono ahora si fuimos ahora si fuimos cualquier otro piro que se nos atraviese se va a quemar pero ahora si vamos a hacer entonces el acertijo para ustedes y pues yo me lo inventé y esto va muy rapido y manejarlo no es tan facil entonces dice entonces dice tendra el nombre de mi hermano podrá ser de youtube puede tu ingenio saber de quien se trata y ese es el acertijo que nos encontramos por este rio por este caudal del rio uy uy la concha que te pario la concha que te pario la concha que te pario la concha tu madre y botes y botes si señor bote hasta ahora mismo encontramos un bosquecillo ah no tengo que ir lento bueno alentar cada vez que haya una curva así pronunciada bien vamos dándole la vuelta al desierto y nuevamente a la zona nevada un pequeño lag uuuuuuuu vamos a encontrar un obstaculo de hielo ay me estreñe voy a seguir el rio pues parece seguir el rio pues parece seguir el rio y aun no he encontrado una vez si va a hacer un peaje peaje entre comillas una pequeña base silla caballo al favor tienes que aprender a manejar estas vainas porque has adoptado toda tu madera ah una pequeña formación de arena curiosa yiii frena parece que hemos salido al mar no solo estaba cargando uish pero como la guía 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 una manzana hasta que no llevo el paseo no? pero siempre es como ancho este rio a ver lo vamos por allí esta culo ya espere para no dañar el bote vamos a quitar esto y es lo que nos esta obstaculizando UY UY UYUY SI SENHORES Vamo' Laguea, no? UPA UPA BEEEE-UPA Me puedes escuchar tanta tierra entera, yo que sé Ufff, eso, darnos la vuelta, ush pero, con más cariño, ay pato, oh pollo, no me siento muy como diciendo pato ahorita, ay ay ay, a ver, a ver, ush pero, terminamos siendo nuestro propio obstáculo, es más, hemos llegado al final del río, parece ser, vamos a dejar aquí el bote, ufff, hola, allá, creo luz con mi mano, hierro, y son oscuras cerca, pero yo voy por el hierro, y más hierro, y mucho más hierro por allá, oh si, ha sido una, ha sido una buena visita, el viaje fue muchísimo más corto de lo que yo pensé que sería, pero hemos llegado, y esto, hey, jejeje, antes de que me, no, no me estoy ahogando, así, uy marica, me encontré en la cueva, no era la manera que yo hubiera querido, porque así no puedo caer directo contra alguien, lo vamos a encontrar por aquí, interesante, ay, caída, 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 no parece haber nadie, aún, ufff, buenas, bueno, no he vaciado mi cueva todavía, entonces no voy a poner a vaciar la suya todavía, una araña, ay, 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 una araña, una araña, sube, 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 gran condenado, sube, arcilla, que más podemos encontrar por aquí, y se me acabó el video, ah, vamos a encontrar por aquí, por aquí atrás está una pequeña colina, ufff, si vieron esa, esa cueva de ahí, parece que pura zona nevada, así que bueno, yo, Faito, me despido por aquí, no olviden, comenten, like, suscribanse y nos vemos la próxima, chao.